El informe de este martes del Ministerio de Salud reporta 44 casos positivos de COVID-19 en el país. Que corresponden 3 a Cochabamba, 11 a La Paz, 16 a Oruro y 14 a Santa Cruz. La tasa de incidencia, que es el número de casos sobre la población total por 100.000 habitantes, es 3.4, siendo la más alta Pando con 7.1, Santa Cruz con 6.5, Oruro 5.4 por 100.000 habitantes, quedando el resto del país por debajo de la media nacional, que es 3.4. De estos casos positivos, el 48.3 corresponde a varones y 51.7% a mujeres. De los 397 casos, Santa Cruz tiene 190, La Paz 91, Cochabamba 57, Potosí 15, Oruro 30 casos, Tarija 2, Chukisaca 1 y Beni se mantiene sin ningún registro. También se registraron 28 fallecidos en todo el país. Juntos 21, mandate finitos. 11, straightenitos, Tarija 2,арт 5, 30-100,